¡Prepárate para atacar! ¡Uy! Deseenme suerte, Dani es pro, pero yo soy nube ¡Ay, no, no soy pro, nada que ver! ¡Hola, cariño! ¡Ya llegó a la caballería! ¡Vamos a ver! ¡Tengo miedo, Dani! ¡Winston! ¿Estás teniendo algún problema con la terapia genética? ¡Además de una adicción que... ¡Ay, Winston! ¿Qué voy a hacer? ¡Hola! ¡Ay, sí, sí! De diva, genial ¿Por dónde íbamos? ¡Hola! ¡Hola! Estoy emocionada por... Creo que eso es algo bueno para las donaciones, la gente se anima mucho a... El ataque iniciará en 30 segundos Tienes que ser conejita para hacer el día ¡Sí! ¡Conejita! ¿Cuál era? ¡Mira! ¡Comencemos una vez! Ok, espera, te estoy recordando, ¿por dónde acordás? ¿Te sientes como un leyabú? ¡Estoy por acá! ¿Cómo se corría rápido, Dani? ¡No! 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 ¡Ah, ok! ¡Es el skill que viene! ¡Tres, dos, uno! ¡Comenzando ataque! ¡Captura el objetivo A! ¡Juntos lo fallaremos! ¡Sí! ¡Uy, no! ¡No! Mucho había jugado contra agente dale ¡ ずjän ones are fun! ¡ temps sat! ¡Tengan cuidado! ¡A föro respecto mal! ¡A míra esa lógica te pegaron esta cosa que te quedan. Y ella va a estar транzco. ¡Ah! ¡Qué malas alterias tengo! ¡¡Qué malas alterias tengo! Es la que tiene la narga grande ¿Mata de una vez? Sí Es una que es como una sniper Gracias por donar a Antrax Besitos Dani, ¿qué me dijiste? Tú te vas a ir a la E3, ¿verdad? Sí, yo voy a la E3 El otro sábado me voy a ir Yo, es que lo que pasa es que Creo que yo voy a ir a una vez ¿Qué día te va? Creo que a ese es 10 Ay, Dani, Dani Yo tengo dos pases para el E3 ¿Qué? ¿Podría sacar los dos y darte uno Para que entres? ¿Me escuchaste? Sí, te escucho poquito O sea, puedo sacar los dos pases Y te lo pones uno Y nadie se va a dar cuenta que no eres tú Bueno, sí Si quieres puedo hacer eso Ay, gracias Ay, gracias Oh, sí Oh, sí Justo a tiempo Esto nos protegerá Me están abusando No he matado a nadie Es que yo no te he visto No sé, no sé qué estás haciendo Te lo mató 80.000 veces Objetivo A Capturado Escolten la carga Ajá, ahora lo que tenemos que hacer es mantenernos cerca del carrito Este carrito hay que quedarnos cerca Y ir como que empujándolo hasta llegar a uno ¿Cómo se empuja? ¿Se mueve solo? Ajá, nada más solo Estoy escotándolo a un alto Hola, moquita Hola, moquita Por favor, todos ven en el chat Díganme Esto nos protegerá Contacto con el enemigo Dani, esta semana grabé con un chico que se llama André ¿Sabes quién? No, no sé Él juega mucho Clash Royale y Clash Royale Es mexicano Y está subiendo súper rápido Yo estoy asombrada No, no lo he conocido Me parece que necesitas un descanso Quiero que está subiendo más rápido de lo que estoy subiendo yo O sea, va como por 180 Pero está ganando como 30.000 suscriptores por mes Algo así ¿En serio? Sí Y sus videos casi todos pasan de 100.000 vistas Oh, shit, oh, shit Oh, shit Oh, shit Mueren, bastardos Oh, no Oh, no ¿Qué está pasando, tío? Es un lag de la hostia Yo creo Ay, sí, voy a activar Reblo Gracias por recordar Ay Activa Reblo Bájale un poco el peor Ay, yo no puedo dejarle el fuego y a Dani no No sé cómo hacer eso Tiene una pelora la del gato Sí, tengo el gato El gato ahí me gusta que se llama Garry Sound Pero es así Yo desde ahí como duró el volumen del gato Pero no sé cómo No lo tengo abierto Y desde ahí lo repito A mí me pasa Que se explica muy difícil Porque es fácil Ok, espero que es tan fácil Dani, dale Te hago más Te hago más Te hago más Te hago menos Llueve justicia desde el cielo No, se me salió Dani, me sacaron ¿Te escuchamos? ¿Te escuchamos? Alguien está preguntando Que qué opinamos de Tu enemiga mortal, Dani No voy a decir su nombre Para no dar publicidad Si no podemos dar publicidad Es muy grande Exacto Pues No sé, o sea Yo creo que Despertaríamos el tiempo en la zona No sé Creo que podría crecer mucho más Si no haces Enfocar la energía es otra cosa Aunque están en escape Están descaladas Entonces se saca Imagínate, si fueran amigas Podrían hacer colabora Seguro tendrían más Sí, pues Hola, Cristin Hola, Mayniego Sí, eso es muy malo Sí, eso es muy malo No tenemos que dejar de capturar En el cuchillo ¿Por qué rompen estas varas? Vale Estamos pidiendo la... No sé Ay, no De verdad que puedo pegar Saludos Saludos, Jesús ¿Cómo que puedes pegar? O sea, con la Juana De cerca Dios mío, soy pésima apuntando No, maldito Un gato te mató Se llama Stump Cat Sí, yo voy a interesar Hola, Milek Yo pensaba que el skill de R de ella Hay uno que es como que hace el tiempo atrás Ojo, bueno Ah, moré Saludos, Braco Hola, Lumao Ahora sí, te escucho como robótica Como que se va, pero pareciera que fuera el micrófono No sé Bueno, ahora te estoy escuchando más claro A ver, voy a hacer Oh, shit Oh, fuck Hola, Zipa Ay, qué lastima, vas a hacer banear Hi, Super Mario Why I love Mary and Cinnamon Toast 10 I think they're great I love their videos I love Mary's makeup tutorials Dani, ¿estás ahí? Oh, fuck Oh, shit Hola, Josecito Saludos, compatriota Hola, Shabby By Green Increíble Sí, Dani tiene canal Alguien pase en multitwitch, por favor Dani, ¿dónde estás? No te escucho No te escucho Estoy siendo abusada Ah, Dani está hablando por celular Ok Vamos, al menos tengo que tirar mi ultimate Oh, shit Te tengo en la mira Oh, shit Oh, shit Oh, shit Resistencia neutralizada Yuga, Waka, te quemadá Oh, mierda ¿Esto qué es? Madre mía Ya, ya me metí con todo de nuevo, Windy ¿Te me sacó? Te dijo, maldito juego Por favor, perdí ¿Me escuchas? Sí Creo que lo maté a la Ah, ok, ok Ah, a conquistar una llamada Ah, ok, ok La llamada de Arce es súper hot Te tengo en la mira Te tengo en la mira Con muchos labios en el área Te encanta el dolor de la función Se puso No es en seis su yandere No, mentira ¿Nunca te has puesto en plan súper loca Por un chavo que sí lee, o sea, que sí Haga cosas así ojita? Sí, yo era súper yandere antes ¿Sí? Un tipo fui bien yandere Linda Ya, ya te imagino, o sea, como en tu foto Ya, ya, ya Llegué tan lejos como hackear la cuenta de una exnovia En serio Hashtag WindyHacker